Oni-chan No sé a un otaku creyente de Goku Sabes tiene los 17 aún Pero en el anime soy el legal Amo su inocencia Se le ve el otaku Amo su Pikachu Sabes que es otaku Soy su primer waifu Yandere Ochundere Su primer Neko Amo su inocencia Se le ve el otaku Amo sus figuras Sabes que es otaku Soy su primer waifu Reviva Nacri Su primer Neko Es callado Tímido en su frente Trae banda de Naruto Lo miro y escribe Mi nombre en su Death Note Y muestro Y cosplay Que empieza a temblar Porque es la adicción De Asuna Gentai Que nunca había visto él así En su vida Así En su vida Que si eso es Digimon Que si eso es Pokémon Que si eso es Dragon Ball O Yurionite no sé Que si eso es de Japón Que si eso es un idol Que diez la convención Porque esto es el amor Pika 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 Pikachu Pika Pika Pikachu Echene mi crini Oni chan Ashteru yo Que si eso es Que si eso es Que si eso es Es callado Tímido Inocente Tiene sus pokebolas, lo miro, me trae su playera de la Miku Lo abrazo y siento su katana al pasar, al pasar la celda Diciéndome que nunca había visto un cosplay de Meida Así, en su vida, así, en su vida Que si eso es Digimon, que si eso es Pokémon Que si eso es Dragon Ball o Jury o Nights, no sé Que si eso es de Japón, que si eso es un idol Que diez la convención, porque esto es el amor ¿Coreba hay,ですね? ¿Oni-chan?